¡Hola! A continuación les voy a mostrar cómo realizar una bufanda de dos pistas. Aquí tengo una de muestra. Vamos a hacer esta bufanda el día de hoy. Esta la hice en color negro y en color un rosa subido. Espero les agrade. Es muy bonita y es muy fácil de hacer. A ver, nosotros la hicimos con un telar o con un gancho que es este. Tiene dos puntas. Tengo entendido que este es el gancho de tunecino o de punto tunecino. Parece que lo venden en este tipo de gancho pero en aluminio. Mi gancho este es de madera. Mide 30 centímetros. También tengo otro más grande que lo ocupo para realizar cobijas de bebé o una cobija o una chalina. Dependiendo de la creatividad de cada una de nosotras. Este mide 60 centímetros. Es igual que este. Nada más que sí está largo. Como pueden ver, mide 60 centímetros. No sé si lo alcanzan a ver aquí. Y este es de 30. Nosotros vamos a ocupar este. Con este hice una cobija de bebé que es esta. A ver si la alcanzamos a ver porque es grande y el espacio es pequeño. Esta cobija es para un niño. Yo la hice ya tiene algo de tiempo. Como pueden ver la hice blanca con azul. El blanco quedó de un lado y el azul quedó del otro. Es de dos vistas. Como pueden apreciar es grande. Y es un poquito pesada. Les recomiendo si van a hacer una cobija. La hagan con hilo más delgado para que no se siente el peso. A continuación lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Materiales. Necesitamos el gancho o el telar. Este es de 30 centímetros. Necesitamos el estambre. Yo de preferencia estoy ocupando dos colores diferentes. Los colores que puedan combinar. El estambre lo podemos ocupar de diferente marca. Dependiendo de la marca que nosotros querramos. Necesitamos tijeras. Y del estambre si serían 100 gramos. Yo digo de cada uno. Es mejor que sobre y no que falte. Porque a veces es difícil empatarlo. Y a veces no queremos que se vean las uniones. Entonces este. O a veces no encontramos el mismo color. Más que nada es eso ¿no? Que no encontramos el mismo color. Y es un. Un este. Un problema después de encontrarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar las dos. Los dos colores. Y vamos a agarrar el gancho. Cualquiera de los dos. Vamos a hacer como si estuviéramos haciendo una cadena. Una cadena que nosotros hacemos el crochet. Y jalamos. Y tiene que quedar así. El nudo. Como si estuviéramos haciendo una cadena. O más bien dicho es una cadena. Bueno. Vamos a hacer las cadenas o cadenetas. Del tamaño que nosotros vamos a querer en nuestra bufanda. Vamos a ir midiendo y contando ¿si? Bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Vamos a ir midiendo la cantidad de cadenas. Y dependiendo del grosor que nosotros querramos nuestra bufanda. Yo la quiero delgadita. Pero. Llevo doce cadenas. Vamos a dejarla en quince. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Y dependiendo del tamaño que nosotros querramos la bufanda. Bufanda. A continuación vamos a tomar uno nada más. Un hilo. En este caso. Yo voy a escoger el azul. Aquí si hay que tener cuidado que el estambre no se nos vaya. A enredar. Y después tengamos problemas. Con los nudos que se hacen. Es muy estresante eso. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno. Vamos a agarrar este. El azul claro. Ustedes pueden agarrar el que ustedes quieran. Y aquí. Vamos a meter. Como que ya aquí tengo dos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter. Y jalar. Para que tengamos tres. Cada una de aquí tenemos que tener tres. Tres. Tres ojalitos. O tres lazadas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter. En la segunda cadena. Jalar. Agarramos hilo. Volvemos a meter. Y volvemos a jalar. Y quedan. Tres. Entonces tenemos tres aquí. Tres acá. De dos cadenas. ¿Sí? Ahora continuamos a seguir. En la segunda. En la tercera cadena. La que sigue. Vamos a meter. Jalamos hilo. Agarramos hilo. Volvemos a meter. Y volvemos a sacar. Y volvemos a tener. Nuestras tres lazadas. Y así. Esta es la última cadena. Como pueden ver. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es igual. Vamos a meter. Sacamos. Volvemos a jalar hilo. Metemos y sacamos. Y nos quedan tres. Lo vamos a voltear. Y vamos a jalar. Los hilos de este lado. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar. Una lazadita de estas. Agarramos el hilo. Y lo pasamos. A ver. Espera que me entiende. Lo voy a hacer un poquito más. Más este. Más este. De cerca. No sé si se alcanza a ver. A veces la cámara se puede ver un poquito borrosa. Estos son los tres lazadas. Estas tres. Estas tres. Entonces vamos a agarrar hilo. Y lo vamos a meter por las tres primeras hebritas. Ahora vamos a agarrar más hilo. Y vamos a meterlo por los tres. Por las tres primeras. Las otras tres segundas. Vamos a agarrar hilo. Y vamos a meterlas por las tres. Vamos a agarrar la última. Son tres. ¿Estaba bien? ¿Sí están bien? Vamos a agarrar lazada. Y vamos a hacer las últimas tres. ¿Ok? Aquí nos quedó el hilo azul que estábamos ocupando. El hilo azul clarito. Pero este lo vamos a dejar en espera. Vamos ahora a trabajar con el azul fuerte. Vamos a hacer lo mismo. Como ya tenemos uno aquí. Entonces el punto que sigue es agarrar hilo. Meter. Y sacar hilo. Para sacar los tres. Quedan tres. Igual aquí metemos. Agarramos hilo. Metemos y sacamos. Y nos quedan otras tres. Es lo mismo que vamos a hacer con todas las demás. ¿Sí? Y es más fácil las cosas. Bueno. Y lo mismo vamos a hacer para el otro lado. ¿Ok? Ahora. Aquí como ya terminamos la vuelta azul. Vamos a dejar el azul en espera. Y vamos a darle vuelta al telar. Le vamos a dar vuelta y corremos los hilos. Y vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Agarrar. Esta hebra. Vamos a agarrar hilo. Y pasamos. Por los primeros. Tres. Vamos a agarrar más hilo. Y pasamos. Y pasamos por otros tres. Agarramos más hilo. Y pasamos por otros tres. Este es todo el procedimiento que se tiene que hacer. Ahorita vamos a dejar en espera el azul marino. Y vamos a seguirnos con el azul claro. O el azul cielo. Aquí nos sobran tres. Vamos a hacer la última. Pasamos. Y ya. Y queda así. ¿No? Aquí ya va quedando nuestra. 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 Y vamos ahorita. Vamos a agarrar con el azul cielo. Como es con el que sacamos. Las tres. Bueno. Con este vamos a tejer. El azul se queda de este lado. Nosotros ya trabajamos las tres cadenas. O los tres lazaditas. Con el azul marino. Bueno. Entonces ahora nos toca trabajar. Las tres lazaditas con el azul cielo. Y hacemos lo mismo. Como ya tenemos una. Vamos a agarrar hilo. Y lo vamos a meter aquí. Y sacamos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo con las otras. Agarramos hilo. Metemos. Sacamos. A ver. Metemos. Sacamos. Agarramos hilo. Metemos. Y sacamos. Metemos. Sacamos. Agarramos hilo. Metemos y sacamos. Y así. Va a ser toda. Todo este. El procedimiento que vamos a llevar. Ahorita sigue todo el azul marino. Todo el azul cielo. Perdón. Y sacamos con. El azul marino. Vamos sacando las tres hebritas. Y de ahí. Va a ser al revés. Vamos a hacer las tres lazadas. Con el azul marino. Y después seguimos con el azul cielo. Para sacar las lazadas del azul. Prender. Ya después. Subiré. O les grabaré. Como es el remate. De esta bufanda. Espero les agrade. Vamos a seguirla así. Y más adelante voy a subir como va el proceso de esta bufanda. Hasta luego. O les grabaré. Gracias por ver el video.